El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, volvió a quitarle importancia a la segunda derrota consecutiva que el equipo sufrió al perder 0-1 ante el AC Milan en el tercero y último partido de su participación en la novena edición de la International Champions Cup. Valverde reiteró que el equipo dio muy buena imagen en los tres partidos, aunque al final no pudo conseguir una victoria. El triunfo que lograron, el del primer encuentro ante el Tottenham inglés, fue en la tanda de penaltis tras concluir el tiempo reglamentario con empate 2-2. Del partido ante el equipo italiano, que se jugó en el Leves Stadium de Santa Clara en California, Valverde dijo haber quedado muy satisfecho con lo que le vio hacer al joven centrocampista de 18 años Ricky Puch, que salió en la segunda parte y fue sin discusión el mejor jugador del FC Barcelona. Valverde se centró luego en lo que había sido la gira por Estados Unidos y alabó de manera especial la aportación que hicieron los nuevos fichajes, como los brasileños Malcolm y Arthur Melo, junto con el francés Lenglet. Veníamos con jugadores que no sabíamos cuál iba a ser su respuesta, incluidos los fichajes. Al final teníamos confianza en que tanto Lenglet como Malcolm como Arthur nos iban a poder ayudar y lo hemos constatado. De cara al primer partido oficial de la temporada, el próximo domingo en Tánger, con la disputa de la Supercopa de España, Valverde dejó claro que los mundialistas, pese a que acumularan solo dos semanas de trabajo, estarán en el equipo titular.